Hola, soy Víctor, soy un joven agricultor de Asturias y he venido aquí a la provincia de Huelva a conocer esta plantación de propuestas. El programa de visitas es una gran oportunidad para formarte y poder aplicar luego esos conocimientos en mis campos. Recibimos a Víctor y durante cinco días lo invitamos a conocer cómo funciona la explotación. Es la primera vez que lo hacemos y estamos muy ilusionados. Esta estancia me servirá para diversificar y expandir mi negocio usando las técnicas de cultivo hidropónico que he conocido aquí. Esto al final es un intercambio y aprendemos los dos. Conecta con el desarrollo rural.